Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 9 de mayo recordaremos a San Gregorio Ostiense, significado del nombre Gregorio, vigilante Como una bendición llega a los campamentos del Ebro Medio, un obispo santo de nombre Gregorio Para predicar la palabra de Dios, se le llama Ostiense, denominación típicamente alusiva A su procedencia del puerto de Roma, en el siglo XI San Gregorio nos ayude, como su nombre lo indique, a estar vigilantes ante cada uno de los llamados del Señor Para responderle con presteza y sin demora Gracias por ver el video